Modo Opinión presenta la entrevista 12.39 minutos de la tarde con nosotros en la entrevista especial el doctor Carlos Salcedo abogado reconocido en la República Dominicana y que actualmente tiene casos muy importantes en la justicia muy sonoros Bienvenido don Carlos Sí, darle las gracias señores, para nosotros es un honor tenerlo aquí doctor Me imagino que estaba en Moca Tú sabes que los fines de semana son el remanso de paz para mí porque lo paso en el interior usualmente en Moca, que es mi ciudad natal donde me encuentro con mis amigos y además me encuentro con mi gente no solamente de la familia sino de los ambientes intelectuales que comparto y jurídicos Así que nada, estoy contentísimo por estar con ustedes Muchas gracias, muchas gracias Precisamente como usted viene de Moca, en el caso de Odebrecht usted está defendiendo a un mocano que es el señor Andrés Bautista Sí Hace ya algunos 15 días presentó sus argumentos de defensa ¿Cuáles son las perspectivas que tiene este caso? Caso que en la opinión pública y ustedes los que componen la barra de la defensa de los imputados o encartados en este caso de Odebrecht han dicho y manifestado en múltiples ocasiones de que esto es un expediente articulado y estructurado sin que las pruebas estén fundamentadas necesariamente sino que más que nada como un show mediático ¿Cuál es el... cómo vamos hoy con Odebrecht en el caso de su defendido? Mira, cuando... yo incluso hice la comparación en la defensa de esto con un edificio una acusación es, diríamos, guardando las distancias una especie de edificio una edificación necesita una estructura, una base fundamental que permita que se sostenga en el tiempo contra viento y marea que solamente, diríamos, fenómenos naturales excepcionales pues finalmente puedan hacer caer ese edificio, hacerlo colapsar por lo tanto, en el trazo de la acusación el fundamento de la acusación son afirmaciones y presupuestos de base, fácticos que son el producto de una historia que sea veraz pero para que la historia sea veraz tiene que descansar en pruebas en evidencias que primero sean legítimas que sean relevantes y pertinentes pero que además permitan recogerse durante el proceso de investigación de manera lícita en este caso particular las delaciones premiadas son, diríamos la connotación más importante del caso y los elementos que de alguna manera de parte, en el ámbito probatorio tiene el Ministerio Público para sostener su acusación ya dijimos y demostramos en el proceso que esas delaciones premiadas de funcionarios de Odebrecht brasileños no tienen entrada en la legislación dominicana pero además no solamente se descubrió que el Ministerio Público tenía lo que habíamos advertido por qué el Ministerio Público no fue a Brasil entrevistó a estas personas hizo un anticipo de prueba y además ofertó como testigos a cada uno de estos delatores premiados ya se descubrió por qué el Ministerio Público hizo la solicitud se la guardó y no fue a Brasil no hizo anticipo de prueba ni siquiera lo ofreció como testigos si esa es diríamos la prueba relevante del Ministerio Público y no existe no entra el proceso no hay acusación por lo tanto la perspectiva es de colapso total de ese edificio acusatorio para que la audiencia que nos escucha que es una gran mayoría gente joven de todo el país anticipo de prueba a qué se refiere usted en términos jurídicos al anticipo de prueba y en manos de quién debe reposar el anticipo de prueba cuando hay una imposibilidad a futuro de obtener una prueba por diversas razones enfermedades una persona por ejemplo un testigo fundamental que tenga una enfermedad terminal para poner un caso muy sencillo diríamos un caso también de gran connotación en el ámbito personal y esa persona se advierte que le quedan tres meses de vida y todavía el proceso no ha culminado entonces ¿qué hace el Ministerio Público? solicita un anticipo de prueba para recoger las afirmaciones ¿verdad? los testimonios de esa persona eso es un anticipo de prueba en el caso particular de las delaciones premiadas estas personas estaban cumpliendo prisión en Curitiba en Brasil pero además habían diríamos algunas incertidumbres en relación con su venida aquí o finalmente también con el uso de la tecnología a través de Skype o cualquier otra vía que está permitida en la ley dominicana para en el uso en el momento oportuno de esas afirmaciones y declaraciones ¿cuál era la vía que tenía el Ministerio Público? de irse a Brasil recoger esas informaciones relevantes para el caso anticiparla y eso permitía que entrara al proceso por su lectura que son las excepciones que establece el código el 312 del código procesal penal pero además el Ministerio Público si vencía las dificultades de su no presencia en la República Dominicana o de no poder ser entrevistado por Skype o por cualquier otra vía fidedigna y eficiente evidentemente que también tenía en este caso el anticipo de prueba y por su lectura incorporaba esa prueba pero al no tener ni el anticipo de prueba ni tener la presentación por vía Skype o personalmente de ninguna de estas personas ¿qué sucede con la principal prueba? que no existe y al no existir no existe acusación recuerden que todo se hace descansar finalmente en un acuerdo que hizo la Procuraduría General de la República para exculpar del proceso a todos los funcionarios de Odebrecht al que hacer ese acuerdo ustedes saben cuál era lo que pretendía legítimamente entre comillas el Ministerio Público permitir que entraran como testigos todo el acuerdo no era por el dinero no era por el dinero básicamente sino para lograr que el proceso penal en el caso de Odebrecht en la República Dominicana fuera eficiente y para ser eficiente había que traer a esos testigos al proceso no como imputados sino como testigos pero ¿qué hizo el Ministerio Público? desoyó su propia estrategia en ocasión del acuerdo al que arribó con las autoridades de Odebrecht en ese sentido ustedes podrán entender y todos quienes le escuchan que se trata yo lo dije en el proceso de un verdadero esperpento vallenclano de un toyo ¿qué es un toyo? ¿qué es un esperpento? la utilización desnaturalizada de un proceso para fines inconfesados o para fines que no están previstos en la ley usted no puede someter en el proceso por ejemplo en el caso de Andrés Bautista García Mocano vecino y a quien he asesorado por mucho tiempo incluso cuando fue presidente del Senado si usted no tiene una sola prueba contra él no solamente que las delaciones no lo imputan a él de ninguna manera al contrario le imputan obras que correspondían a periodos de otros presidentes del Senado precisamente y usted ha nombrado al actual presidente del Senado así es que debería entonces ustedes pero cuando ustedes lo nombran solicitan que sea llamado por lo menos a testificar o que debió ser incluido en el expediente mira en un proceso de investigación que se rige por la licitud primero el principio de objetividad el principio de responsabilidad y el principio de legalidad es decir el Ministerio Público tiene que ceñirse entre otros principios a esos tres principios nodales del proceso pero vamos a hablar del principio de objetividad el principio de objetividad implica que el Ministerio Público no puede descartar ninguna prueba del proceso ninguna información relevante para el proceso era relevante para el proceso que los presidentes del Senado sin excepción alguna fueran interrogados y traídos como testigos cuando un presidente del Senado como el doctor Reinaldo Pérez dijo que pasó por el fango y no se ensució si usted pasa por el fango y no se ensució es que hay un fango usted lo conoció eso es una información absolutamente relevante admitió entonces se admitió que había un fango ahora demuéstreme a mí que usted no se ensució o sea demuéstreme y apórteme los elementos de ese sucio pero al mismo tiempo apórteme los elementos que lo descartan a usted de enriquecimiento ilícito de lavado de dinero de soborno cuando usted aprobó 3.008 millones de dólares frente a Andrés Bautista García que aprobó 104 y de los 104 se aprobó que los delatores premiados no lo vinculan a esos casos entonces luego si el PLD aprobó 5.600 millones contra 161 que aprobó el PRD de entonces y ya se demostró que en el caso del acueducto de la línea noroeste Andrés Bautista García votó en contra evidentemente que no va a votar en contra a quien le han dado un dinero para que finalmente vote positivamente o colabore para esa aprobación entonces se trata evidentemente de una acusación yo lo dije incluso en el proceso perversa y la perversión no es una palabra mala no es un adjetivo es simplemente una expresión que existe en la norma cuando usted utiliza el proceso verdad sin atender a los principios cardinales de su actuación como el principio de objetividad que le obliga a buscar las pruebas a cargo y las pruebas de descargo si usted solamente de manera manipulada desnaturalizada utiliza el proceso para traer a gente al proceso que no tienen que estar como el caso de Andrés Bautista García y deja de manera deliberada a gente que si deberían estar por lo menos haber sido objeto de investigación o de aporte testimonial al proceso y también lo deja fuera como los delatores premiados con que nos quedamos con un verdadero tollo un mamotreto un esperpento y lógicamente eso no puede ser ofensivo para el ministerio público simplemente una delación una denotación de las malas actuaciones que ha realizado en este proceso ¿qué opinión le merece doctor Salcedo la situación que se dio esta semana en el seno del consejo nacional de la magistratura en la evaluación de la magistrada Germán Brito mira la población completa conoce lo que pasó yo no voy a repetir exactamente lo que pasó porque eso ya es de conocimiento público si ustedes me preguntan a mí las consecuencias que en términos institucionales esto tiene y en términos legales y políticos son terribles para la institucionalidad y esto va a implicar lo digo de entrada a mi juicio lo he pensado lo he analizado una develación de lo que habíamos advertido desde el principio cuando en el año 2010 se incluyó al procurador general de la república como parte del consejo yo no niego que la constitución del año 2010 es una constitución que puede ser exhibida en el mundo incluso por muchísimas personas garantiza pero tiene una serie de cuestiones muy cuestionables que evidentemente fueron hechas a la medida del momento político yo no estoy haciendo una crítica negativa ni positiva sino haciendo una lectura circunstancial el presidente de la república necesitaba reelegirse bueno modificó la constitución para que finalmente eso pudiera ser posible para él de manera indefinida poder volver al poder perfecto los factores de poder lo determina la circunstancia y quienes dominan el poder 2010 pero eso se llevó de acuerdo no solamente por la reelección sino fue integral si si estoy diciendo que es positiva pero tiene elementos cuestionables primero segundo esa modificación constitucional consagró o quitó lo que era un logro ciudadano y era la permanencia en el tiempo de los jueces de suprema corte de justicia sin estar sujetos más que a los juicios políticos que cada uno de los funcionarios de elección directa o indirecta como los miembros de la suprema corte de justicia pueden ser objeto pueden ser sujeto y se introdujo en este caso la evaluación de desempeño cada siete años con lo cual el poder político mantenía en este caso una especie de control de mediatización de las actuaciones de los jueces ocurrió precisamente con esa constitución se llevaron de encuentro a Julio Aníbal Suárez por ejemplo para decir uno de los que se fueron por una evaluación de desempeño que nunca se ha publicado cuáles fueron las razones por las cuales esas personas fueron sacadas del poder judicial de la suprema corte de justicia y están obligados por ley a hacerlo eso nunca se ha sabido tiene que comunicarse pero entonces eso lógicamente sujeta a los jueces en su independencia en su imparcialidad por lo tanto eso se refleja peor todavía en una conformación del Consejo Nacional de la Magistratura con la sumatoria del Procurador General de la República que de manera perniciosa atenta contra la institucionalidad de ese órgano y decíamos en ese momento está escrito y está dicho en muchos medios lo dije yo lo dijimos muchos que la presencia del Procurador General de la República en el tiempo no adivinando nada lo dijimos se iba a saber en algún momento determinado por qué no podía estar porque había un conflicto de intereses claramente identificado ¿por qué? porque el Procurador General de la República es una parte del sistema de justicia es quien dirige la política criminal del Estado el que representa a la sociedad en las acciones públicas y el que ejerce la investigación penal si él tiene un resabio contra los jueces de la Suprema Corte de Justicia en el momento de la evaluación lo va a castigar y se va a vengar de eso ¿de qué se está hablando? el Procurador vino a vengarse de manera irregular no cumpliendo con la norma todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia como todo funcionario público deben ser objeto de escarnio público no de escarnio de evaluación de escrutinio público a eso me refiero y eso no es malo buenísimo está identificado pero se tiene que ser sujeto a una serie de normas ¿por qué? porque en juego están derechos fundamentales y los derechos fundamentales son regulados y para usted entrar en la intimidad y la privacidad de una persona como entró el Procurador tiene que estar entrar de conformidad con la ley conforme al reglamento el reglamento es el instrumento digamos que lo que permite que no se desborde exactamente ese enfrentamiento porque son enfrentamientos entre dos poderes tres poderes claro entonces ahora que se le tiene mucho miedo a la reforma constitucional va a ser necesaria la reforma constitucional ya ahora se vio por qué se va a tener que quitar el Procurador del General de la República que yo no sé por qué no ha renunciado parece que hay gente que no tiene tanto valor ¿verdad? que frente al escarnio público de la institucionalidad democrática a que ha sometido el Procurador con la complicidad de otros miembros del Consejo si eso se mantiene evidentemente la población va a seguir desreclamando no solamente la renuncia que debió producirse inmediatamente después yo no sé qué espera el Procurador honestamente para su bien para su bien y el pedido de perdón a la población no a Miriam solamente que lo merece no a la población nacional por la burla que constituyó traer anónimos que se sabe de dónde son esos anónimos porque eso es sobre la base de una investigación oculta en violación de la privacidad de la confidencialidad de las comunicaciones telefónicas de la magistrada Miriam Germán y el seguimiento que le venían dando de manera capciosa de manera interesada por parte del Procurador para simplemente retaliarse para vengarse de la magistrada Miriam Germán que no necesita presentación todo el mundo lo conoce yo soy abogado en ejercicio de hace 32 años la magistrada Miriam Germán me ha dado decisiones en contra muchísimas veces pero admiro el valor el talento la profesionalidad la calidad humana y la ética a toda prueba es un ser humano y se puede equivocar pero nadie aquí puede dudar de los niveles intelectuales profesionales de laboriosidad y éticos que tiene esa magistrada por lo tanto le han hecho favor ella era grande ahora es mucho más grande y cuando el Procurador renuncie o espera el decreto que tiene que venir porque no hay de otra el Presidente de la República tiene que enmendar y el Consejo lo que hizo ustedes saben cómo sacando excluyendo todas esas cartas anónimas y toda esa investigación porque no puede entrar al proceso porque esos son registros públicos y eso la Constitución lo prescribe en el artículo 44.4 no pueden entrar a los registros públicos ni servir ni transmitirse ninguno de esos elementos que han sido reunidos por parte del Consejo Nacional de la Magistratura de manera espuria se nos acabó el tiempo lamentablemente muchísimas gracias Marcia doctor por estar con nosotros tenemos compromisos comerciales señores muchas gracias que pasen buen fin de semana ópero muchas gracias gracias Gracias.